Mírala como se mueve la chica, bonito de cadera Mírala como se mueve la chica, bonito de cadera Baila, baila, baila la niña, la niña, moviendo la cintura Baila, baila, baila la niña, la niña, moviendo la cintura Mira como mueve los hombres y la cadera, mueve la puntita de los pies gozando Mira como mueve los hombres y la cadera, mueve la puntita de los pies gozando Mira que criatura como mueve la cintura, y si te alocas te da la calentura Mira que criatura como moro en la cintura Y si te alocas, queda la calentura Mírala, como se mueve Mírala, como se aloca Mírala, como se mueve Mírala, como se aloca Oye, que rico está esto Mírala nomás, mírala nomás Mírala, como se mueve La chica, bonito de cadera Mírala, como se mueve La chica, bonito de cadera Baila, baila, baila La niña, la niña Moviendo la cintura Baila, baila, baila La niña, la niña Mírala, baila, baila Mira como mueve los hombros y la cadera Mueve la puntita de los pies Gozando Mira como mueve los hombros y la cadera Mueve la puntita de los pies Gozando Mira que criatura como mueve la cintura Y si te alocas, te da la calentura Mira que criatura como mueve la cintura Y si te alocas, te da la calentura Mírala, como se mueve Mírala, como se aloca Mírala, como se mueve Mírala, como se aloca Mírala, como se mueve Ale Mírala, cómo se mueve Mírala, cómo se aloca 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 Y se va hasta Houston ¡Vámonos!